Miren a las vías y siguen recordando lo ocurrido. Y después al pasar todos los días por ahí, pues ya te vienes a la memoria, no lo olvides. Eso es de por vida ya. Andrés estaba a 150 metros cuando el tren descarriló. Fue de los primeros en bajar a ayudar a las vías. Cuando se cumplen dos años de la tragedia y con el dolor en sus ojos, duda si volvería a bajar después de haber vivido aquello. Yo realmente si llegues ahora no sé si iría. Tendrás que ir porque llegas allí, sientes llorar, llamar y vas. Pero no sé si volvería al sitio. El 24 de julio de 2013, un albia con destino ferrol descarrilaba por exceso de velocidad. A las 8.41 minutos de la tarde, en la curva de Agrandeira, con 218 pasajeros a bordo, 79 personas perdían la vida. Las vallas del tren del pequeño barrio Compostelano de Angroix siguen cubiertas de flores, objetos y mensajes para no olvidar el siniestro. Como Ramón, un lugareño que ayudó a las víctimas. Lo que más, lo que menos, le duele. Y igual cosa estar allí, atendiendo a una señora y nosotros gritando. Y niños y todo eso. Otra vecina, Maruja, veía todos los días pasar el tren. Hoy, dos años después, todavía se sobresalta, como muchos otros vecinos, cuando un convoy aparentemente circula a mayor velocidad. El albia del accidente circulaba a 179 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 80. Maruja sigue sin creer lo ocurrido. Los niños llorando, fue terrible. No nos podemos imaginar aún todavía lo que pasó. Intensos momentos que quedarán en la memoria de los vecinos de Angroix, pero que como Maruja, tienen que seguir adelante.